Cumpleaños de la cantamos, ser despierta, 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 despierta. Ya se salió porque le va a dar el infarto. Ya está cariñosada, la luna ya se mitió. Esta la mañana en que vengo a saludarte, tenemos todos con gusto y placer a felicitarte. La mañana en que vengo a saludarte, tenemos todos con gusto y placer a felicitarte. Que le muerda, que le muerda, que le muerda. Agárralo a ti, Fred, también. No, ya no va a hacer los llagos porque querían poner la cámara ya. Que le muerda. Tú muérdele, Solita. ¡Vamos! ¡Hácelos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!